Ricardo Sheffield Padilla, quien viene a la carrera, nos hace aquí el favor de atender esta invitación el último día de campañas. Queremos platicar con Ricardo Sheffield y abre un espacio antes de un vuelo a la Ciudad de México. No te entretenemos mucho, Ricardo. No entretenganme, por favor, Arnoldo. ¿Cómo cierras? Eso pide uno su limosna. Te agradezco más bien yo el espacio a ti y a Zona Franca. Es la última entrevista de campaña. Parto al evento en el Estadio Azteca, que es hoy a las 7, con un 100% de probabilidad de lluvia. Bueno, hay que estar ahí, ¿no? Pero ahí vamos a estar. A ver, Ricardo, hace un par de meses estabas peleando ser candidato a la Alcaldía de León por el Partido Acción Nacional y de pronto se vinieron los acontecimientos. Hoy, 60 días después, poco más o menos, 90 días después. De hecho, de ese incidente, 100. Estás convertido en la cabeza de la segunda fuerza política. Has manejado incluso encuestas que te colocan en una competencia con Diego Sinue Rodríguez Vallejo. Otras dicen que no, pero ninguna te mueve de ser el segundo lugar, de encabezar una fuerza política que hace tres años en Guanajuato no pintaba, que históricamente, si hablamos de la izquierda, nunca ha sido significativa, siempre ha sido testimonial. ¿Cómo te sientes frente a este cúmulo de acontecimientos? Tú, en lo personal, Ricardo, Chef, el Padilla. Yo, en lo personal, muy contento, muy motivado. A mí me encanta hacer campaña, ha sido una gran experiencia hacer campaña y muy divertido. La verdad, yo, si fuera millonario, que he visto de serlo. Haría campaña. Haría campaña, yo creo, cada año en algún lugar, me vendía de candidato. La verdad, es algo que sí me regalaba, de candidato, más bien. Es un poco irresponsable la postura, porque en campaña ofreces cosas que luego no estás obligado a cumplir. Pero la verdad lo digo en el hecho de que sí disfruto hacer campaña. O sea, es algo que estresa a muchos políticos. Que no lo soportan, dicen que este infierno se acabe y ya pierde o gane. Pero ya que se acabe el infierno. Ve a Héctor López Antillana, por ejemplo, que no sale a la calle a hacer campaña política. Bueno, porque le mentan la madre en cada crucero. En su lugar, a lo mejor, también no saldría muy motivado. Yo, en lo personal, he cumplido siempre lo que hablo y lo que digo en campaña. Ese es mi historial como político y es el que cumpliré siendo electo como gobernador de Guanajuato. Y lo he disfrutado porque he podido ser muy libre en esta campaña, impresionantemente libre. El pan, sobre todo el pan de los últimos años, constriñe de una manera impresionante. Las modificaciones que le han hecho a los estatutos y reglamentos han dejado al militante y a los candidatos sofuzgados, encadenados a la voluntad de un grupo muy pequeño. Y en el caso de Guanajuato, a la voluntad de una sola persona, que es el gobernador Miguel Márquez Márquez. Digo, es increíble lo que está pasando. Durante 70 años, después del porfiriato, el PRI, y bueno, antes el PNR, ponía al presidente de la república al candidato a gobernador de Guanajuato. Nunca permitieron que un gobernador en funciones eligiera a su sucesor, jamás. A menudo eran de grupos políticos contrarios. Normalmente, para que uno revisara al otro y que la corrupción no creciera hasta el nivel de convertirse en una mafia. O no generar casicazgos locales. Como aprendió el PRI muy bien con N. Santos en San Luis Potosí. Y que no lo quisieron repetir en otros estados. Luego, el primer gobernador del PAN que gobierna como interino cuatro años lo pone Carlos Salinas de Gortari. Carlos Medina Plasencia. Digo, Carlos Medina Plasencia lo pone Carlos Salinas de Gortari. De acuerdo. Y luego viene... Junto con el jefe Diego, ¿eh? No le quitamos fruta con él. Pero el que mandaba era el presidente, le pudo haber aconsejado el jefe Diego. Pero el que apuntó el dedo fue el presidente Carlos Salinas de Gortari. Luego, el jefe Diego lo hace pesar más Carlos Medina en su libro, por no decir la neta del planeta. Luego vienen tres gobernadores del PAN y los tres salen de procesos democráticos del PAN. Fox, Romero Hicks y Oliva. Y el cuatro con el actual. Márquez. Márquez, que también salió de un proceso democrático. Pero ahorita es la primera vez en la historia de Guanajuato que un gobernador pretende poner a su sucesor. Un gobernador envuelto en la corrupción más grande que haya tenido Guanajuato. Más de tres mil millones de pesos solo. A ver. Los que se ha robado con el gallo barba. Déjame preguntarte algo, me parece muy bien. Se espantaban mucho de Rafael Corrales Ayala, no hombre, como dice Andrés Manuel. Era niño de pecho comparado con Márquez Márquez. Pero, ¿qué pasa con ese PAN? Tú viviste ese PAN. ¿Por qué ese PAN se volvió tan sumiso? ¿Qué pasa con un Fernando Torres Graciano que hizo pelear la gubernatura y no lo duro y hoy está calladito? ¿Qué pasa con un Carlos Medina Plasencia que aquí le dio mucha guerra a Héctor López y ahora está ahí calladito? ¿Qué pasa con tus ex compañeros del PAN? Lo que le pasa hasta un medio de comunicación cuando depende al 100% del gobierno que le esté pagando, pierde la verdadera libertad de análisis y de expresión. Te hablan por teléfono y te dicen, bajes la nota. Te dicen, o bajas la nota o no haya contratos, pues la bajas. Como pasó en el evento que organizó Flexi hace dos días. Le habla a sus proveedores, sus maquiladores, que es el cliente único, son maquiladores exclusivos. Quiero a tus trabajadores, van a estar con los míos en una reunión en el Poliforum. Y claro que están allí, si no, ¿cómo le hacen? Y luego, ¿quién sabe quién lo organizó? El dueño de la fábrica principal, la que da las maquilas, la que mandó a sus propios trabajadores, de Flexi, Roberto Plasencia, hijo, está en Rusia viendo el Mundial. Es la cuartada perfecta. Sí, o es la cuartada perfecta, o es el agandalle perfecto de un funcionario de primer nivel de su empresa. Habrá que saber la verdad. Se va a saber, ¿eh? Y viste que estaba esperando el yunque otra vez, Ricardo. Ahí está la denuncia penal. Tú conoces al yunque. Presentaste denuncia penal. Procuraduría General de la República. Es que es un delito electoral el que cometía. Por lo ocurrido en el Poliforum. Están faltando al respeto en el sentido jurídico, al respeto a la libertad de voto de los trabajadores, más de 7 mil trabajadores, queriendo inducirlos a votar. Bueno, y es uso de recursos que no están contabilizados. Aparte de eso. Eso va a estar sirviéndole a alguien en la campaña. Entonces, nosotros presentamos la denuncia y se va a investigar. Tenemos claramente quiénes son las empresas. ¿Por qué? Porque funcionarios de primer nivel... ¿Te metió Manu Márquez a esto? Segundo. Yo estoy seguro. Seguro, porque Márquez ha venido amenazando a todo el mundo. Se habló de Pirelli y se habló de otras empresas que ya se deslindaron. Es que los que fueron eran maquiladores de flexi. Sobre todo los que tienen... Tú conoces la industria del calzado. La conozco perfectamente y conozco muy bien a Roberto Chico. Se habló mucho ahí de lo presidencial. Parece que les inquieta mucho el tema a Naya López Obrador. En vez de gastar dinero en esas cosas, deberían de meterse al internet. Viste la encuesta que publicamos el día de ella de Rodolfo Núñez de Inmersa. Nos pareció significativa una cosa. Ricardo Naya 44 puntos en León. Diego Sinue 40 puntos en León. Y Héctor López 30 puntos en León. ¿Qué te dice eso? ¿Hay posibilidades de dar la batalla en lo local? Sí, sí la hay. Yo sí creo que hay un gran voto escondido en Guanajuato. Que Guanajuato está convencido que no conviene perpetrar una mafia en el poder. Si el PRI se cuidó 70 años de no hacerlo y el PAN lo hizo por 28 años, no es posible que ahora al gobernador más corrupto le permitamos poner un títere, una tapadera en su lugar que él mismo escogió y designó solo con su dedo. ¿Qué te dicen los panistas a los que te encontraste estos recorridos por el Estado? ¿Van a votar? ¿Hay posibilidades de que voten por ti? Yo a los panistas que me encontraron el recorrido, primero me pedían muchas explicaciones de por qué salí del PAN y cuáles son las circunstancias. Creo que es correcto. Y es correcto y lo hice. Son personas que les destiné 15, 20 minutos platicando en la calle. Pero la inmensa mayoría que lo entendió rápido, pues se han seguido comunicando conmigo por Telegram, que es el único medio medio seguro para comunicarse. Pero el verdadero voto que va a levantar la diferencia es el PRIista, el PRDista, el Verde Ecologista, que son los que tienen una conciencia más clara de la necesidad de una alternancia, de un cambio. O sea, ¿tú estás apelando al voto útil también de los que son anti-PAN? Claro, lo he venido haciendo ya durante dos meses. Digo, últimamente me han dado la oportunidad de decirlo en medios de comunicación, cosa que agradezco, pero llevo dos meses. ¿Pero quién te ha dado la oportunidad? Ah, los medios. Los medios, sí. Dices, estoy haciendo una campaña muy libre. No, libre en su relación hacia el partido y la coalición. Con los medios ha sido muy complicado. Ha habido un cerco mediático, y lo entiendo. Si el gobernador logró engañar al Congreso para hacer una vaquita, nada más de 8.200 millones de pesos sin etiquetar. O sea, ¿ha habido medios de comunicación que te cierran la puerta como a Fox en el año? Claro. A ver, dime nombres. Te digo, los soles. Ahí cero. Los soles no existo. Correcto. Nunca fui, nunca me atendieron. Mi querido Pecas, este, pecaste, pecaste. Y el pecado de omisión también es grave, Pecas. Bueno, la cantidad de dinero que se lleva la OAM de gobierno del Estado es normal. No, y los negocios que hicieron juntos, su hermano y el gobernador. Digo, uno se chupa uno el dedo. Además, no te culpo, pecas. A lo mejor cualquiera pecaría con tantos ceros. Los radiodifusores de Guanajuato, las televisoras, ¿te permitieron entrar? Este, Azteca los últimos 15 días cambió su política. Televisa no. Televisa más bien al principio. Milenio. Tuvimos en Milenio. Milenio fue el más equitativo de todos los medios. Hasta en el impreso, yo creo que tenían una regla milimétrica para medir cuánto a cada... Yo saludo ahí a Miguel Ángel Puerto, la CIA, Sofía Negrete, que además hicieron este ejercicio muy interesante de abrir a todos los candidatos un foro de una... La verdad, mi felicitación fue de los medios, tío, sin agravar. Bueno, no tenemos esa capacidad de organización que tenía un medio nacional, pero... No, y fueron exageradísimos. Creo que le echamos ganas. Pero qué bueno, agarras la... Yo lo sucede, ejemplo, en las demandas que presentamos, porque el juez puede agarrar una regla y medirlo, y se puede tomar como punto de partida. Está muy localizado donde te hubo cerco informativo. Sí. La cámara de la radio. La radio fue un poco más flexible, televisión muy cerrado, tío, hasta el final. Pero tu mensaje sí pudo llegar. Sobre todo por la calle. Escuché lo tuve con Toño Roche, estabas ahí despotricando el gallo barba. Al final me dieron chance. Se les paraban los pelos de punta, pero sí. Bueno, inició diferente. Se fue abriendo, se fue abriendo conforme... A ver, un gran tema ese para después de las elecciones. La relación de los gobiernos, todos, con los medios de comunicación, y el uso del dinero público para orientar líneas editoriales. Ese es importante, porque yo estoy seguro de parte de los 8.200 millones sin etiquetar, etiquetarse fueron a medios de comunicación. 4.000 millones por lo menos se fueron a tinacos y calentadores solares, unos cuantos patios escolares y calles que pasaron a ser durante la campaña. A ver, ese es otro tema. Todavía tenemos tiempo de platicar. Guanajuato, que fue vanguardia en la transformación electoral de México, las primeras alternancias ocurrieron aquí. Hoy estamos en la retaguardia porque persiste un modelo corporativo de hacer elecciones donde el gobierno interviene demasiado. Más que corporativo, es casi dictatorial. Estamos en riesgo de caer en una dictadura estatal. Si la primera vez que un gobernador trata de imponer a su sucesor, él solo, con no más compromisos que él, o sea, de Diego con Miguel Márquez Márquez, en una situación de violencia y de inseguridad, en donde pretenden al procurador nombrarlo fiscal general por nueve años, donde no se respetan los derechos, te asesinan y eres narco o huachicolero, aunque sea un crimen pasional. O un bebé de dos años. Ese también ha de haber sido huachicolero. ¿No pecó la oposición también en este caso? ¿Es que Morena es un partido reciente de dejar que ocurrir eso? Es el pecado de omisión, pero ese pecado de omisión, les aseguro que Morena, como segunda fuerza política, y espero en Dios, haga conciencia a la ciudadanía y seamos la primera fuerza política en el estado de Guanajuato, eso ya no va a ocurrir. Y yo sí espero, y lo tendré, si gana Morena, yo sé que con el PAN voy a tener una auténtica y fuerte oposición. ¡Qué bueno! Es necesario, debe haberla. Bueno, ¿qué dirías en tu último día de campaña antes de irte al Estadio Azteca a Guanajuato, Ricardo? Yo les pediría que vayan a votar, que voten el primero de julio, que cumplan con este derecho que se tiene, que no se queden en su casa y seis años se arrepientan de no haber participado y de estar viviendo cosas peores que las que vivimos hoy en día, porque no ejercieron su voto. Y también, ejerciendo el voto, que los que están conscientes de la necesidad de un cambio y una alternancia, que vean que la opción real de cambio y alternancia es su amigo y servidor Ricardo Sheffield, es Morena y la coalición, y que espero, Dios mediante el primero de julio, con ese voto copioso, ciudadano, en favor de Morena y la coalición, podamos festejar por fin una alternancia tan necesaria como nunca en Guanajuato. Ya el gobernador, hoy día de persona y después tras bambalina, controla al sector empresarial, a quien mediante amenazas tiene agarrado del cuello, porque ahora con el convenio fiscal con la federación, pues le mandan auditorías a quien le venden gana y lo han hecho, y lo han hecho. Ha habido gente que tan solo por recibirme en su oficina, ya no digo que darme un apoyo, le cae la auditoría, tengo pruebas de ello y las he estado desahogando legalmente. Esta ha sido una elección de Estado, una clara muestra de que urge el cambio y la alternancia en Guanajuato. Ojalá lo reconozcan, Dios quiera, que Dios los ilumine, que voten por ese cambio y alternancia que le urge a México, a Guanajuato, a León, esa alineación con el movimiento de Morena y la coalición que viene cambiando de Mérida en Senado a todo este país, de ese cambio que tenemos que ser parte de esta cuarta renovación. Te veo muy convencido ya de los planteamientos de López Obrador. La verdad, sí. Oye. Bueno, vamos a platicar. Mira, gracias a Beatriz, su esposa, que es doctora en teología, muy, muy afines a la socialdemocracia. Centrados en el ser humano, una auténtica política humanista. No me costó nada de trabajo alinearme. Más fácil alinearme en Morena como socialdemócrata que seguirme peleando con el yunque, que su concepto de construir el reino de Dios en la tierra es muy distante a la socialdemocracia. Me preocupa tanta mención a Dios en un tema electoral tan laico como deben ser los comicios y la elección de gobernantes, pero bueno, cada quien es respetable. Oye, importante la nota. Denuncia penal contra los organizadores de este evento donde reunieron a 7 mil trabajadores en el Poliforum para adoctrinarlos sobre por quién sí y por quién no votar. Aquí la tienes. Me parece importante. Yo creo que vamos a hacer una nota correctísima. Un delito grave que cometieron pocos empresarios del sector calzado. Yo creo que prácticamente una sola empresa que fue Flexi, aprovechando de ser la más fuerte de todo México en el calzado. Si vivía Don Roberto Plasencio hubiera permitido eso, ¿tú crees tú que lo conociste? No, yo creo que no. Y además, dudo que Roberto Chico que nunca se ha metido y lo conozco, está casado con mi prima hermana. Yo dudo que se haya metido él. Nunca lo ha hecho en su vida. Ni le gusta, me consta. No le gusta ni el tema político ni para platicar. Fan del fútbol. Por eso sí entiendo que esté totalmente desconectado en Rusia del tema político. Algún funcionario se pasó de rosca dentro de su empresa. pero lo va a pagar. Bueno, muy bien Ricardo, buen viaje. Y pues bueno, disfruta ahí. Gracias. En el estadio Azteca. Muchísimas gracias. Ahí vamos a estar los nueve candidatos a gobernador. Aquí usted puede escuchar a todos. No pude escuchar a Gerardo Sánchez y eso que nos cansamos de invitarlo. Decidió no venir a Zonafranca. Realmente ha hecho una campaña muy, muy, pues de muy poca presencia. Pero bueno, cada quien. Invitaciones no faltaron. Yo continúo. Regresamos en un momento. Gracias. Gracias a ti.